¡Presentamos Libre Encuentro! Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Mucho se ha insistido en Libre Encuentro de la urgente necesidad de poner fin a la pobreza que sufren los guatemaltecos. Y el objetivo de esta serie de programas es contribuir a buscar la mejor solución. En esa búsqueda, la primera pregunta que surge es, ¿por qué en un país tan rico en recursos naturales y humanos, más del 80% de sus habitantes vive en la pobreza? Y de anteriores programas se puede deducir que la causa es que tenemos un sistema económico que impide que el país se desarrolle. Porque a pesar de que Guatemala tuvo un crecimiento económico en los últimos años, este no ha sido suficiente para incrementar el bienestar de todos los guatemaltecos. Por ejemplo, el año pasado se registró un crecimiento económico estimado en 4.6%, que comparado con un crecimiento de la población de poco más o menos 2.9%, únicamente deja un crecimiento real per cápita de 1.7%. Estos magros resultados son el producto de un sistema mercantilista y centralizado que únicamente ha sido capaz de generar más pobreza y menos oportunidades para los guatemaltecos. Sin embargo, salir de la pobreza es posible, y ahí están los ejemplos de Corea del Sur, Bolivia, Chile o México, que han encontrado un sistema que favorece el desarrollo de sus habitantes a quienes se les permite crear y producir. Ese sistema se caracteriza por el respeto a la propiedad privada, por contar con políticas macroeconómicas coherentes, con un sistema de precios libres, seguridad jurídica y legislación laboral flexible. Sus gobiernos han definido su papel subsidiario en la sociedad por medio del cual no sólo contribuyen a satisfacer las necesidades de las personas, sino que no estorban el proceso de generación de riqueza y desarrollo. En vez de ello, en Guatemala, el sector público provee servicios de salud, educación, vivienda y previsión social de forma ineficiente, con poca cobertura, y lo que es peor, que no llegan a los más pobres. En los últimos meses, esa centralización ha empezado a ser crisis, provocando también brotes de descontento popular que hacen más necesaria la toma de decisiones acertadas para resolver de fondo los problemas. Sin embargo, ¿cuáles son esas decisiones? Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Esta noche están con nosotros el licenciado Luis Alberto Reyes Mayen, presidente de la Cámara del Agro, el licenciado Richard Eichenfeld, ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Fritz Thomas, economista, y el licenciado y periodista Víctor Hugo de León, catedrático de la Universidad de San Carlos. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Esta noche vamos a tratar de seguir planteando lo que hemos llamado ya durante dos libres encuentros, el diagnóstico, la denuncia y la propuesta. En el diagnóstico, básicamente planteamos la realidad del país desde nuestra perspectiva, donde en muy pocas palabras repetimos esas estadísticas frías, las cuales demuestran el nivel de pobreza y atraso que hay en nuestro país. Hicimos el punto central, que es que a la velocidad que vamos, con las medidas a medias, soluciones no completas, el crecimiento económico comparado con el crecimiento de la población, el crecimiento de la demanda de oportunidades cada año, este país jamás va a salir adelante. Vamos a entrar a un nuevo siglo y Guatemala va a seguir igual o más pobre y atrasada. Y el punto es, tenemos que hacer cosas mucho más dramáticas, mucho más importantes, que no se están haciendo todavía el día de hoy. Así que empezando con ese planteamiento, tal vez, señor ministro, quisiéramos escuchar su opinión. Este gobierno, a la mitad de su periodo, no logró prender la mecha, apachar ese detonador que pudiera empezar a cambiar esta desgraciada, por decirlo así, trayectoria histórica que llevamos en el país, donde hemos acumulado un nivel verdaderamente delicado de pobreza. ¿Este gobierno ya fracasó, según su punto de vista? No, yo creo que lo contrario. Este gobierno ha hecho y ha iniciado los cambios de fondo, que nos pueden permitir realmente ver con más optimismo el futuro. Guatemala enfrenta serios problemas en el área económica, en el área social, en el área política, en el área incluso internacional. Y lo que se ha buscado es, durante estos dos primeros años de gobierno, dos años y tres meses, es caminar a empezar a atacar los problemas de fondo. Las causas, no los efectos. Y, muy brevemente, voy a hacer tres, cuatro temas que podemos notar. Uno, en el campo económico. En el campo económico se están tomando medidas difíciles, se están tomando medidas que llevan hacia la transformación y modernización de nuestra economía. ¿Qué es eso? Una economía más orientada al mercado, pero una economía que también sea solidaria, en el sentido de buscar que los guatemaltecos que no han tenido oportunidades tengan más oportunidades. En el campo económico, si revisamos lo alcanzado en los primeros dos años y tres meses, el país está teniendo cambios profundos y grandes en la estructura y no únicamente en la coyuntura. Si vemos, en segundo lugar, en el campo político, se está consolidando un sistema democrático. Un sistema democrático que, como todo sistema, tiene sus imperfecciones y debe de seguir mejorándose. Pero yo creo que el clima de libertad de expresión, el clima de discusión política que hoy tiene Guatemala, es totalmente otro nivel que el que existía a inicios de los 80, a finales de los 70. Hay un brinco cualitativo muy grande. El tema de la justicia es un tema que se está debatiendo y que se va a devolver un tema fundamental en el futuro en Guatemala, porque se requiere fomentar un Estado más de derecho. Y, finalmente, el tema de la discusión de la paz. Es fundamental en Guatemala que si queremos realmente construir, en lugar de seguir dividiendo, podamos tener un gran acuerdo que nos permita firmar un acuerdo de paz, pero por sobre todo, construir la paz a través del esfuerzo de todos los guatemaltecos en buscar la salida a esos problemas del subdesarrollo, de la pobreza que usted mencionó. Lic. Reyes, usted como representante, podríamos decir, del sector privado, tomando en cuenta que el licenciado Aikens es uno de los pocos miembros de este gobierno a los cuales sí reconocemos ganas, deseos, buenas intenciones de iniciar ese cambio que Guatemala necesita, pero ¿no le suena un poco todo esto al discurso político que este gobierno ha mantenido, pero que en la práctica eso no es así? Pues, efectivamente, yo tengo la impresión que la actual administración política del país como que no ha cumplido las expectativas que sus electores pusieron en él y más puntualmente creo que ha tenido una agenda errática, una agenda no definida, una agenda poco precisa, pero como en el sector empresarial organizado del país tenemos la impresión de que más que programas de gobierno y más que grandes proyectos, la posibilidad única que tiene la sociedad guatemalteca de evolucionar hacia mejores estadios de bienestar es dar espacio a la energía creadora, a la imaginación, al positivismo de los ciudadanos. Nosotros creemos que la actual administración política, repito, no ha generado los suficientes espacios para que esa energía creadora de los guatemaltecos se viabilice. Esto tiene mucho que ver con todos los aspectos que el señor ministro mencionó, desde el económico, social, político, el tema incluso de la justicia, creo que es fundamental que cualquier, no solo este gobierno, sino que cualquier gobierno parta de la premisa de tener confianza en los guatemaltecos. Nosotros hemos manifestado siempre en el sector empresarial que las condiciones de limitación, marginación, de pobreza en general a la que asisten fuertes contingentes o grandes contingentes de la población guatemalteca tiene su origen en mucho gobierno y poca sociedad. Y poca confianza, tal vez. Tal vez sería interesante seguir el orden que planteaba el señor ministro económico, político, social y justicia. Tal vez el licenciado Tomás podría empezar a aportar un poco en la parte económica. ¿Realmente se están sentando algunas bases en Guatemala que tiendan hacia una economía más de mercado? Yo creo que en muchos casos, sí. En muchos casos, sí. Creo que es conveniente ya que nos estamos situando en el marco económico, explorar algunos conceptos como a mí siempre me gusta ir a lo básico, ¿verdad? ¿Cómo hablamos de la pobreza? Yo es algo sobre lo que he estado reflexionando mucho y yo visualizo ese 80% de población pobre que vive en condiciones infrumanas en Guatemala. ¿Cómo es que definimos eso y por qué es que ocurre? Entonces yo veo que por ejemplo lo que ha transformado a la civilización y la humanidad ha sido los enormes alcances que se han conseguido en algo tan sencillo como es la división del trabajo y la especialización. Entonces nosotros lo que tenemos es tal vez un 60% de la población de Guatemala que todos se dedican a hacer lo mismo y que prácticamente no hay división del trabajo y no hay especialización. Todos nosotros en realidad lo que estamos haciendo cuando trabajamos es intercambiar el valor de nuestro trabajo por el valor del trabajo de otras personas y tenemos una gran población campesina por ejemplo que no está muy metida en llamémosle a eso en mercado sino que es una gran población que se dedica a producir sus alimentos de subsistencia y se especializa poco se divide el trabajo poco. Entonces yo defino así la pobreza. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que ha digamos agudizado esta situación es la centralización. Regresando a la pregunta original que se me hizo yo creo que sí se va avanzando en muchas cosas pero algo que yo quisiera traer al tapete que me preocupa y creo que no se está avanzando mucho en ello es el grave problema de la centralización algo que en realidad el 8% constitucional ni siquiera va a empezar a resolver. Yo me refiero a por ejemplo ustedes tomen una ciudad como la antigua Guatemala la muy noble ciudad de Santiago de los caballeros es cabecera departamental de Zacatepeque y fue en un tiempo capital del reino de Centroamérica sin embargo para sacar una licencia de conducir no es posible obtenerla en la antigua Guatemala hay que venir a la ciudad esto es solo anecdótico pero para mí refleja mucho de lo que pasa en este país donde todo está tan centralizado yo creo que sí estamos consiguiendo algunos avances por ejemplo en el nivel de vida en la capital y esa clase es que siempre si tenemos el movimiento migratorio del campo de la ciudad vamos a tener áreas marginales y todo eso pero a mí sí me preocupa que toda esta discusión es muy cosmopolita y qué está pasando allá afuera yo veo dentro de las cosas que están sucediendo buenas direcciones aparentemente nos encaminamos a la convertibilidad monetaria eso es fundamental sin eso hablar de abrirse por ejemplo no nos podemos abrir ya se remorea la privatización todos esos son muy buenos pasos creo que las finanzas públicas se han saneado enormemente y eso eso contribuye mucho a por lo menos crear un marco de estabilidad donde no hay desequilibrios fundamentales que permita avanzar ahora si bien hay pasos que se han dado y que la tendencia o la dirección podría ser buena el planteamiento hoy acá trataríamos de que fuera no es suficiente para algún día lograr cambiar ese país necesitamos dar pasos mucho más grandes y hacer cambios más dramáticos y tal vez como aquí no venimos a hablar de todas las cosas buenas que es el gobierno trataríamos de dar otro planteamiento al licenciado de León y sería este muy brevemente en el campo económico partimos de un gobierno tremendamente improvisado que da la impresión de que está pasando el agua no ha logrado encender esa mecha que decíamos no se ven muy claras esas bases que se están sentando porque no termina de definir si es un gobierno medio de izquierdas o medio de derechas y le hace caso a los académicos de un lado o del otro y hay mucha confusión todavía en lo que se habla en lo que respecta a un plan económico en la parte política grandes riesgos y peligros con la clase de los intocables y en el campo social pues imaginemos la repercusión de tantos años de mal manejo de nuestro país y la justicia pues sigue siendo propiedad de los poderosos y los que son dueños de muchas cosas en este país menos de la posibilidad de un verdadero Estado de Derecho esa es una realidad que muchos viven en este país ¿cuál es su planteamiento licenciado León? Bueno al recibir la invitación para venir acá observé que el planteamiento es demasiado amplio y tal vez si tengo el punto de partida de lo dicho por el señor ministro de finanzas me estaría me estaría enmarcado en la situación económica en la que la mayoría de gente piensa que es la solución o la gran solución de nuestros países yo soy pedagogo y creo en la educación que es uno de los rubros más abandonados en nuestro país sempiternamente los economistas dicen que hay que tener primero lleno el estómago para estudiar nosotros los educadores decimos que hay que educarse para poder aprender a tener lleno el estómago de manera que nuestro problema lo siento yo así dentro de ese problema macro que plantean los especialistas en las distintas ramas principalmente económicas creo que abandonan bastante este aspecto de la educación que en Guatemala antes sumaban miles y ahora suman millones de gente abandonada en cuanto a la atención de la educación formal el esfuerzo por ejemplo que yo aplaudí del gobierno actual de crear 5 mil plazas para maestros que es nada más una gota en el mar porque necesitamos un promedio yo hice una estadística hace ya un par de años necesitamos la creación de por lo menos 25 mil plazas anuales de aquí para el año 2000 para solventar solo lo que tenemos pendiente lo que tenemos acumulado entonces este aspecto de la educación formal para mi si es importante para pegarlo digamos al aspecto económico porque de otra manera estamos igual si hablamos de caemos en el mismo círculo vicioso por eso es que en el aspecto educativo es el que yo planteo me reservo otra parte de la libre expresión que dijo el señor ministro para posterior oportunidad tal vez como estamos en un campo muy amplio tratando de ir un poco a lo específico si este gobierno fuera a empezar su primer día de gobierno mañana para hablar un poco de propuestas porque yo creo que ya estamos cansados todos de oír y de ver que el país está mal y tal vez debemos empezar reconociendo esa realidad para poder empezar a ver soluciones reales si mañana fuera el primer día de gobierno y tal vez ya con esto yo abriría la discusión entre ustedes empezando con el señor ministro si mañana fuera su primer día que sería lo que usted haría tres o cuatro cosas verdaderamente profundas estructurales para iniciar el cambio prender la mecha apachar el detonador ok primero yo lo que lo que estoy claro es que hoy Guatemala está mejor que hace dos años y medio y hemos avanzado bastante el problema es que el desafío del desarrollo es tan grande que tal vez hemos avanzado un 10% de ese 90% que requiere el país para realmente iniciar una etapa consistente sólida y permanente de desarrollo ¿cuáles serían algunas medidas? bueno yo creo que una que ha sido muy importante es mantener el diálogo con los sectores pero la diferencia es que tenemos que aprender en Guatemala que lo importante no es que sector tiene la razón sino como todos construimos una sola visión para futuro acaban de mencionar el tema de la educación y ese sería un caso ejemplar si se necesitan 25 mil nuevos maestros al año para poder solventar el problema educativo en el país yo pregunto ¿creemos acaso que el Estado puede dar la solución y tener esos 25 mil maestros y tener la infraestructura? no si el Estado maneja el 10% de la economía el 90% lo maneja la sociedad civil lo maneja el sector privado desde el pequeño mediano y grande tenemos que lograr en el campo educativo un programa una conciencia nacional en la que todos aportemos de una manera integral y vayamos hacia el camino que es una cosa que creo que sería fundamental de las que mencionó Fritz en su exposición y es que podamos un enfoque como el de los 25 mil maestros combinarlo con el enfoque de la descentralización en el sentido en que cada maestro depende efectivamente de la comunidad en la cual labora para que él tenga que ser digamos responsable de la educación que brinda ante los padres de los niños a los cuales él atiende y a la comunidad en que sirve yo creo que lo que tenemos que buscar es por un lado seguir fomentando en la modernización una transformación macroeconómica del país pero en el campo social en el campo de las oportunidades buscar esa descentralización en el cual cada vez más los agentes económicos individuales la sociedad civil juegue un rol más importante en la solución de los problemas creo que descentralizando podemos avanzar más rápido en eso pero eso es aceptar que el problema no es gobierno es un problema de la sociedad en la que para descentralizar necesitamos un rol más activo de la sociedad en cada una de sus comunidades donde tradicionalmente el gobierno ha entorpecido esa labor de la sociedad es que yo creo en primer lugar yo no creo en ese tipo de recetas de que que hacemos prontamente para salir adelante tampoco creo en ese tipo de análisis donde se dice que si con lo que tenemos ahora vamos a poder dentro de tantos años estar en yo creo que bajo ese análisis la sociedad guatemalteca este país está condenado a seguir siendo el país miserable que ha sido siempre no yo creo en los grandes cambios y para eso por ejemplo de esa participación civil de la que el señor ministro habla y si hay una participación de la sociedad civil temas como el de la descentralización vendrán por añadidura porque yo estoy seguro que la sociedad civil no le va a parecer ni le va a gustar que usando el ejemplo del licenciado Tomás no pues no le va a gustar venir a sacar su licencia de conducir a la ciudad capital va a exigir y va a plantear que se tenga que hacer en la localidad yo creo pues que más que recetas que podamos como se llama inventar cómodamente desde este foro de cualquier gabinete elegante lo que hay que entender con meridiana claridad es que es el individuo con su energía creadora quien puede generar ese salto cualitativo que la sociedad necesita porque no ha sucedido porque no se ha hecho porque tenemos un estado porque tenemos un gobierno o una organización estatal que ha permanentemente boicoteado esa capacidad o esa posibilidad de creación de los individuos esa posibilidad yo quisiera referirme a eso y muy particularmente a la dicotomía que planteaba Víctor Hugo entre digamos educación y economía en realidad creo que todos estamos de acuerdo sobre los fines todos queremos que haya educación que haya salud que haya seguridad que haya tranquilidad todos queremos eso entonces el problema no es ponernos de acuerdo sobre qué queremos porque todos queremos eso el problema es cómo llegamos de aquí para allá yo por ejemplo si le tendría si le tendría yo mucha pena esto de solo venir y nombrar 25 mil maestros para resolver el problema educativo porque no lo vamos a resolver aquí en la ciudad capital en un despacho no se van a resolver los problemas educativos de un pueblo en Huehuetenango que son los únicos que saben ahí en realidad lo que tenemos que hacer es encontrar los mecanismos para que las propias comunidades tengan los recursos y tengan las posibilidades y vean los caminos por donde se puedan hacer las cosas pero yo hago referencia a esto Víctor Hugo porque Federico Bastea decía que el gobierno el estado es aquel gran artificio por medio del cual todos quieren vivir a costillas de todos los demás entonces si realmente se fuera a resolver así el problema educativo en Guatemala yo creo que podríamos armar una campaña fabulosa para que se consideran los recursos para nombrar 25 mil maestros pero esa es cabalmente la metodología que se ha estado aplicando durante los últimos 30 años tenemos un problema tirémosle pisto tenemos otro problema tirémosle dinero y en realidad yo por eso hice referencia tal vez a una cuestión un poco más filosófica al principio del problema fundamental de la pobreza el problema fundamental de la pobreza no es una escasez de cosas que tenga la gente sino que es su capacidad productiva cuando tenemos a una familia que todas las familias de una comunidad se dedican a hacer la mismísima cosa todos siembran maíz todas las señoras acarrean leña todos los patocos acarrean agua y cuidan chirices entonces ahí no no están las herramientas para elevar el valor de la producción de la gente en última instancia lo único que va a elevar el nivel de la vida de la gente lo único es que aumente su capacidad de producir valor que lo que produce tenga un mayor valor entonces yo si le temo a esta idea de otra vez del estado centralizado resolviendo el problema el ministro de finanzas hacía referencia que el estado en guatemala en realidad solo representa 10% del producto geográfico bruto esto es cierto y yo creo que mucho de lo que el licenciado reyes llama el problema de que ha creado el estado no es tanto por su tamaño sino por su centralización y su capacidad de distorsión hay una enorme cantidad de precios distorsionados de relaciones entre asignación de recursos que están enormemente distorsionados por la capacidad de discreción precisamente que tiene el estado pero yo estoy de acuerdo en que no creo que sea tanto el tamaño como la enorme centralización y la capacidad que tiene para distorsionar y regresa solo una última anécdota hace tres días yo estaba parqueado salí y me había puesto una remisión y yo estaba en un lugar permitido y le dije a los señores que están ahí les dije mire yo tengo entendido que mientras la ley no diga que no me puedo parquear ahí si no hay un rótulo yo me puedo parquear ahí eso es lo que dice la ley me dice no es que hay nueva orden entonces les dije ese es el problema que la ley no importa todo es nueva orden entonces yo creo que el problema no es tanto el tamaño como esa capacidad de nueva orden yo quisiera aclarar que yo no hablé del tamaño del estado es decir para ser pernicioso se tiene que ser muy pequeño lo tenemos claramente con el grupo de insurrectos que tienen al país atemorizado y comprometido en un proceso de discusión a donde se quiera llevar toda la problemática al país para que se solucione y según dicen son ochocientos o mil o mil doscientos es un grupo muy pequeño entonces el estado puede tener una participación nada más del diez por ciento o del cinco y de todos modos ser todo lo pernicioso que puede ser de alguna manera la distorsión de precios los privilegios las prebendas a que se le haya dado algunos sectores para hablar con la meridiana franqueza que nos ha caracterizado que sea privilegiado algunos sectores por ejemplo dándoles divisas al uno por uno cuando eso no era necesario pues eso no fue posible más que por el poder coercitivo que tiene ese estado que es del diez por ciento o del once por ciento concluyo pues yo no estoy hablando del tamaño del estado no por eso pero si está si está hablando de esa capacidad discrecional por eso decía Bastiat el gobierno es el gran artificio donde todos quieren vivir a cocidas de los demás mientras haya la posibilidad digamos mientras el gobierno mantenga ventanillas de privilegios va a haber gente ahí haciendo cola para privilegios si yo veo que ahí en esa ventanilla están vendiendo a uno y aquí están vendiendo a tres y si solo tengo que ir a hacer cola a la de uno pues voy a la de uno por supuesto ahora fíjense el verdadero problema del desarrollo porque vamos a plantear el verdadero problema del desarrollo después de un brevísimo corte que tenemos que hacer obligado así que vamos a hacerlo y regresamos con ustedes en unos momentos seguimos esta noche en libre encuentro con la continuación de la denuncia la propuesta y el diagnóstico señor ministro hablábamos hace algún momento de de quién es la responsabilidad del desarrollo de qué depende y tal vez aquí vamos a repetir algo que es importante es muy básico como pueblo como sociedad no podemos ni debemos esperar que el gobierno venga a resolver nuestros problemas lo que el gobierno si tiene obligación y harta obligación es definir el marco dar el marco jurídico y el marco económico para permitirle a la sociedad que cumpla con sus obligaciones de desarrollarse y de realmente en una forma solidaria salir adelante sin embargo el planteamiento sigue siendo que este gobierno como el pasado por muchas razones no ha logrado poner ese marco con la claridad con la fuerza necesaria ni jurídico ni económico para realmente iniciar el desarrollo seguimos como hundidos en algún lodazal con poca transparencia con poca confianza de parte del pueblo a sus instituciones del gobierno de justicia etcétera y eso pues crea un ambiente difícil para iniciar el desarrollo bueno yo creo que no hay etapa más difícil que la etapa de transformación porque cuando se están produciendo cambios evidentemente hay resistencia a los cambios hay intereses porque hay quienes ganan y quienes pierden en corto plazo aunque el país como país gane y creo que en Guatemala se está tratando de hacer un cambio que es muy completo porque por un lado se está tratando de construir un sistema democrático y un sistema democrático que tiene imperfecciones y que tiene que seguirse mejorando pero ya Guatemala creo que el pueblo de Guatemala ya tomó la decisión de construir un sistema democrático en el campo económico ya pasamos la etapa de creer que la economía podía ser como mágica que los recursos eran ilimitados y hemos aprendido que los recursos limitados pero lo que tenemos que hacer es cómo hacemos que crezca la producción que crezcan las oportunidades para que pueda crecer también el bienestar y en el Estado de Derecho se quiere construir un Estado de Derecho y seguir haciéndolo cada vez más un Estado de Derecho pero todas esas cosas yo no le diría ahorita que ya está todo logrado yo si alguien me hablara que esta es una democracia ya totalmente consolidada yo creo que estaría siendo prematuro es una democracia en proceso que ha iniciado y que debemos todos de trabajar a fomentarla a construirla a consolidarla tenemos que trabajar en el campo económico en hacer la gran transformación económico-social del país en fomentar un Estado de Derecho pero creo que lo más importante todo eso viene con el tema del desarrollo y es que nos estamos malacostumbrándonos al tema de desarrollo en tercera persona el gobierno debe ser el país debiera cuando el problema del desarrollo lo tenemos que tratar en primera persona yo estoy de acuerdo en lo que se ha expresado que el problema tenemos que empezar a tratarlo en primera persona y ser claros que no va a haber una solución milagrosa no va a haber una solución que no implique sacrificio trabajo pero por sobre todo cooperación social y lo que tenemos que lograr que yo diría que es la tarea más difícil es cómo podemos hacer que todos sean partícipes que lo construyamos todo el gobierno reconocemos no tenemos la respuesta a todos los problemas tenemos la voluntad de trabajar en un sentido y una dirección en pro del desarrollo pero las respuestas podemos y hemos planteado algunas sugerencias caminos y vías de dirección pero lo que necesitamos es que no discutamos tanto el que cada quien quiera implantar su visión del desarrollo sino que podamos lograr que no sean visiones excluyentes sino cómo las hacemos visiones complementarias y ese es el gran desafío yo siento que en Guatemala tenemos muchos años de estarnos fijando en las cosas que nos dividen y poco en las cosas que nos unen y ese sería el gran desafío yo no sé y ese es un tema que tendría que discutirse cuál debería ser nuestro rol como funcionarios como servidores públicos para ayudar a que podamos construir eso yo diría que si si usted me dijera cuál es el desafío más grande donde yo siento que ha habido más dificultad es en poder construir algo donde todos sintamos que es un proceso de todos y no es un proceso de algunos pero yo creo que si ese proceso tiene que ser de todos alguien tiene que dar el ejemplo de credibilidad y el país Guatemala es un país en donde la credibilidad está totalmente en el piso lamentablemente los funcionarios entre el mismo gobierno actual y el anterior que son los dos ensayos de democracia que tenemos se contradicen entre ellos mismos hay una cantidad de cosas en las que el pueblo no sabe a quién creerle aparte de mucha falta de credibilidad que se ha creado porque muchos funcionarios mienten dicen las cosas que no son justamente las que deben plantearse con la transparencia palabra muy de moda en los políticos por cierto con la transparencia que debe plantearse al pueblo de Guatemala tal vez este es uno de los ingredientes de tipo social más importantes que es el de recobrar esa credibilidad que con el gobierno actual bueno cada gobierno da una expectativa nueva para el pueblo y cuando ya pasa un tiempo como este que ha llevado dos años y tres meses esa credibilidad no aparece por ningún lado y al contrario ha venido más para abajo si yo creo que hay una yo creo que los guatemaltecos siempre hemos estado pensando al menos la gran mayoría de guatemaltecos siempre hemos estado pensando en primera persona cuando hablamos del tema de la evolución del desarrollo de la búsqueda de suplir nuestras necesidades porque este no ha sido un país donde el Estado haya tenido un rol protagónico desde la perspectiva de empujar los grandes proyectos no ha sido un Estado creado administrado en beneficio de un grupo que ahora se llama la clase política esa clase política ha tenido pues componentes por supuesto de los distintos gremios de la comunidad guatemalteca pero la mayoría de guatemaltecos hacen rutinariamente la tarea por salir adelante lo que sucede es que hay una actitud de cortapisas permanentes a esa actitud del individuo para crear su solución que tenemos que ser claros con que crear la solución el individuo derivará necesariamente en la creación de la solución de todos pero también hay que aclarar que cuando planteamos los empresarios que el gobierno entorpece no nos estamos refiriendo ni al señor ministro de finanzas por supuesto ni al señor ministro X ni al presidente de la república únicamente no, no es monopolio de solo un funcionario ni de solo uno de los poderes del Estado por ejemplo tenemos a un congreso de la república permanentemente empecinado en la generación y creación de más normativa con una actitud paternalista con una actitud rectora cuando la gran tarea por ejemplo de los parlamentarios actuales debería ser una profunda reflexión y una profunda revisión de la normativa que tenemos los guatemaltecos cantidad de leyes que rutinariamente entorpecen la posibilidad de creación de soluciones la oportunidad de creación de riqueza yo creo que un Estado razonable un Estado fuerte el Estado debe ser fuerte pero fuerte no es grande todo lo contrario en la medida que se hace más grande es un Estado más débil un Estado más al albedrío de los grupos de presión aquel dicho que dice amo a mi país pero temo a mi gobierno en lo que estaba hablando el Estado sobre la cuestión de la legislación yo recuerdo que cuando entregó la presidencia del Congreso la licenciada Catalina Soberanes y se le preguntó que qué pensaba sobre su gestión ella dijo que creía que había sido extraordinaria porque habían promulgado creo que como 300 leyes en el periodo entonces estaba identificando una buena labor con la cantidad de leyes que se estaban generando y creo que usted hizo un señalamiento muy importante cuando habló de reflexionar yo creo que un problema fundamental es precisamente que aquí la función legislativa no reflexiona responde completamente a cuestiones coyunturales por ejemplo tenemos un Congreso en la República que en un momento dado dedica una sesión a exonerar el impuesto al licor a un grupo de estudiantes que ya tiene todo lo demás exonerado en el país a mi manera de ver un legislador no podría estarse ocupando de una cuestión así mi manera de verlo es un legislador es alguien que está en la montaña y que está pensando y que está reflexionando tenemos muy poco de eso pero ya que se está hablando de planteamientos concretos yo quisiera seguir con mi temática de la descentralización y yo propondría formalmente que se explorara la posibilidad que en vez de darle el 8% a las municipalidades mejor que de todo lo que recolectaran las municipalidades solo le enviaran el 8% al gobierno central porque regresando al problema del estado todo ese atiremos de tomate al estado y eso el estado está muy concentrado yo vuelvo a repetir el problema es que las decisiones no se toman a nivel de las comunidades porque no hay maestro en Santa María es que el ministerio aquí todavía no han mandado porque no hay luz en San José Chacayá Titlán es que de aquí del INDE todavía del programa de electrificación rural 4 o 5 o 6 o 7 todavía no ha llegado el señor que tiene que hacer el estudio siempre estamos esperando que lleguen yo sí creo ahí sí sin ser apologista del gobierno lo que estaba diciendo el ministro que es un problema social no es sólo un problema del gobierno pero es un problema hablamos de democracia estamos creciendo la democracia la democracia se está desarrollando la democracia como existe ahorita en Guatemala le sale carísima al pueblo carísima porque en realidad no hay democracia votar cada 5 años por presidente y diputados es en realidad la democracia democracia es cuando están los padres de familia en un salón municipal decidiendo cuánto va a pagar cada uno a final de año o a fin de mes para levantar otra cancha de básquet de escuela para sus pató esa es la democracia estamos hablando de una democracia participativa una cosa participativa entonces no hay participación todos estamos esperando ahí que el ministerio manden a alguien tal vez sería interesante escuchar al ministro de finanzas si más o menos ese sería el planteamiento de un gobierno que fuera por el camino correcto y cuándo va a empezar bueno si ustedes ven mucho el enfoque que hay hoy en día es que se ha venido discutiendo antes se discutían los problemas de la ciudad al fin estamos empezando a discutir los problemas del campo qué es lo que estamos haciendo con los subsidios por ejemplo tratar de eliminar los subsidios en la capital para poder tener recursos para atacar y para poder avanzar en el área rural entonces se está entrando lo que lo que me hace reflexionar las palabras que decía hoy Fristomas es que cómo deberíamos de poder acelerar ese proceso cómo podemos hacerlo más dinámico una de las respuestas que han habido han sido fondos de inversión en los cuales no pueden ejecutar como en el caso del FIS como en el caso de FONAPAS que no pueden ser ejecutores sino que lo que tienen que es es trabajar a través de las comunidades para ver qué son las prioridades de las comunidades y que las comunidades sean las que ejecuten un papel un poco más de financiador del desarrollo nada más con esos recursos limitados pero ya no de la planificación centralizada desde un edificio decidiendo qué es lo que necesitan en Santa María y Xcahuacán pero no es un problema que a la par del FIS y a la par de FONATIERRA y a la par de no sé cuántos fondos ha creado la actual administración que ha tenido la característica de no crear más ministerios pero sí más secretarías y más fondos pues está bien que FONAPAS FONATIERRA y no sé qué otros fondos repito pero a la par de eso eliminemos un ministerio porque resulta que si ese si se creó ese fondo es porque ese ministerio no funciona yo creo que aquí es donde empieza el Estado no sólo a no funcionar sino que a estafar a la población y a estafarla no sólo por lo caro que nos sale a los ciudadanos sino que copa los espacios que deberían ser generados por la sociedad civil y yo aquí coincido tremendamente con el licenciado Tomás en el tema de la descentralización o sea yo sí creo que no puede si no vamos después de FONAPAS y FONATIERRA vamos a seguir creando a saber que otro tipo de entes me gusta más el enfoque del señor ministro en el sentido de el diálogo social el diálogo de las cómo se llama porque y entendido el diálogo social por supuesto no como esos foros así medio elegantes para periódicos el problema es que ese diálogo no se ve únicamente entre grupos de presión por supuesto porque eso es a lo que vamos el diálogo se ve entre grupos de presión y si a cada uno se le da su cuota de privilegios y su cuota de subsidios bueno el diálogo es un éxito como callamos por ejemplo los estudiantes con por ejemplo vemos esto del bono del transporte bueno yo soy un enamorado de la educación en ese trabajo pero sinceramente eso solo crea más problemas de los que está llamado a resolver y eso es producto del diálogo ahora yo no estoy en contra del diálogo el diálogo es muy importante pero si nos tenemos que cuidar del diálogo que es entre grupos de presión porque eso solo se resuelve en la naturaleza no por supuesto que yo no estoy hablando de una sociedad corporativa donde cada quien se no yo creo que eso pero los diálogos a eso no están conviciendo si no pero no estoy hablando de ese tipo de diálogos estoy hablando de y repito es un planteamiento del señor ministro al inicio de este foro en el sentido de el diálogo de la sociedad el diálogo de los diferentes como se llama sectores sociales no representados por grupos de presión creo que lo lógico aquí es ir solo una pregunta práctica quien podría representarlos solo digamos si hiciéramos un diálogo que no es con grupos de presión con quienes no precisamente a eso iba no precisamente a eso iba el mejor pacto social o el pacto social que debiéramos tener es una normativa una constitución básica no desarrollada como la que tenemos porque a eso precisamente me iba a referir es creo que muy oportuna el señalamiento del señor ministro creo que los guatemaltecos tenemos que revisar nuestros instrumentos jurídicos que seguramente estarán atando también al señor ministro en sus mejores deseos para poder dar paso a las posibilidades de desarrollo en qué sentido revisarlos revisarlos en el sentido de los instrumentos jurídicos las herramientas jurídicas las leyes y todas las normas que coarten el ejercicio del individuo en la búsqueda de la solución de sus problemas pero aquí tendríamos que partir por la actualización de la normativa porque en el Congreso de la República se hizo a través de la constituyente una constitución de la República que se fue promulgada en el 85 y aplicada en el 86 y a estas alturas los señores diputados no han actualizado todas las leyes que tienen que adecuarse a la constitución de la República entonces ¿qué hacemos? si ya estamos pensando en una normatividad partiendo de la misma constitución y todas las leyes o por lo menos un buen número no están actualizadas y empatadas con la constitución de la República entonces hay un problema el señor ministro logró la modernización tributaria pero por la presión que logró a través de una planadora oficial UCNDC no fue solo quiero aclarar que se logró que todos los partidos votaron fue consenso y creo que eso es lo importante en Guatemala que es trascendental que ya estamos logrando en temas difíciles ¿por qué no se logra lo demás? porque solo se logró esto y otras cosas se han logrado algunas pero lo que quiero decir digamos en este caso en la administración tributaria que es un bonito ejemplo fue largamente discutido ocho o nueve meses al final todas las agrupaciones políticas votaron a favor y lo importante es que en un tema tan difícil se logra consensos que muchas veces significa que tal vez se tuvo que sacrificar algunas partes de la modernización para poder llegar a esos consensos pero empezamos a aprender yo lo que siento en Guatemala es que todavía tenemos que pasar de la cultura a la confrontación a la cultura de los consensos y esa es la que más nos cuesta porque estamos acostumbrados un poco al esquema aquel de que o se gano se pierde y entonces como que se miran en posiciones como que si no fuera el mismo juego como que si no todos los guatemaltecos tenemos que jugar el mismo juego del desarrollo todos juntos es esa parte difícil de cómo construimos de una cultura la confrontación a una cultura más de los acuerdos de la negociación de los consensos creo que es muy importante pero coincido con usted que el marco legal la legislación es fundamental y ahí es un equilibrio difícil ¿cómo hacemos un marco legal? un marco que todo el mundo pide pero que el marco sea suficientemente completo para enmarcar pero que no sea tan engorroso que lo que haga es limitar ese es un poco el otro gran debate que yo creo que sería muy sano poder tenerlo a mí me gustaría pasar un momento la discusión y regresar a lo más simple a lo más básico que hay en la humanidad y es ese punto cómo pasar de la cultura de la confrontación a la cultura del consenso y de la creación de cosas positivas para una nación y ahí yo plantearía esto cuando entra un gobierno nuevo donde desde el presidente que es el más importante dentro de un nuevo gobierno es un hombre absolutamente vertical honrado capaz que entra dando muestras absolutas de de amarrarse el cincho de honestidad de transparencia de todas esas cosas que ni se vieron en el gobierno pasado Dios me guarde y menos en este y a pesar de que lo hemos dicho públicamente en este gobierno si ha existido y existe la característica de que hay varios funcionarios que tienen ganas que están con buena voluntad haciendo un sacrificio muy grande pero desgraciadamente no ha sido suficiente el resultado pues está haciendo que el país sigue con algunas cosas buenas y positivas y algunas tendencias buenas pero que no son suficientes entonces planteo eso lo simple lo básico si un gobierno entra con esas características de absoluta transparencia capacidad honestidad tendría la autoridad moral para casi forzar el consenso y por respeto y por especialmente respeto de una población que ve un gobierno de esa forma pues sería mucho más fácil el consenso ¿cómo no va a lograr cómo va a evitar confrontación muchos de los actos o actitudes de muy altos funcionarios públicos con los medios de comunicación con X y Z sectores o con algunas actitudes personales de altísimos funcionarios tal vez son cosas muy sencillas o simples pero crean un ambiente tan negativo que se vuelven una bola de nieve y crean esa cultura de confrontación creo que el proceso lo que refleja eso Dionisio es que gobiernan los reyes no las leyes para usar aquel viejo dicho pero yo no creo digamos tenemos que estar como muy claros que en un país como el nuestro en el que se quieren hacer estos cambios el problema es que hay que crearlos dentro de un marco de mayor respeto de un marco en el cual porque un problema que si tenemos los guatemaltecos es que somos reaficionados también a las bolas y a contar y a los chismes y a los chistes y yo lo que siento es que si nos dedicáramos un poco menos al ejercicio por eso pero si nos dedicáramos un poco menos al ejercicio de los chismes que muchas veces los chismes los rumores y todo eran los reflejos de épocas de gobiernos muy autoritarios donde no se podían decir las cosas públicamente y se decían de otra forma era una manera de expresarse la población yo creo que hoy tenemos lo que es una explosión de cada vez más una voluntad de todos los guatemaltecos de querer expresarse de querer opinar de querer decir creo que lo importante es como esa explosión de un mayor deseo de expresión que me parece muy importante en la sociedad guatemalteca lo canalizamos a empezar a buscar consensos miremos que nos une no empecemos en la discusión viendo que es lo que nos divide sino que es lo que nos une esa sería mi propuesta el día de hoy pero yo sí estoy total desacuerdo con que el gobierno de nuevo tiene que ser el gran instaurador de esa posibilidad para referirme de pasar para referirme a lo planteado por el licenciado Gutiérrez en cuanto que pasar de la confrontación a una actitud positiva de diálogo complementaria constructiva la experiencia de los últimos años sobre todo en la actual administración yo creo que hay sectores que han evidenciado una enorme voluntad de pasar de esa confrontación a una actitud de diálogo constructivo y diálogo con resultados la respuesta ha sido y tengo un ejemplo muy claro en ocasión de la discusión que el sector las representantes del sector laboral y representantes del sector empresarial arribaron acuerdos de fondo en la modificación del estatuto laboral que no se movía desde hacía muchos años casi desde que se implementó o sea casi 40 años entonces se llegaron a los acuerdos allá con esos acuerdos se fue al congreso de la república resultado la clase política dice no porque nosotros somos los que hacemos las leyes y ante nuestro planteamiento de que ellos son mandatarios del pueblo se nos dice entonces somos tramitadores pues sí señores son tramitadores de la voluntad del pueblo me valgo este ejemplo para evidenciar que la parte que tiene que hacer el gobierno el estado los que nos gobiernan el poder judicial el poder legislativo etcétera la corte de concesionalidad en fin es a lo sumo crear el escenario perdón ni el escenario no meterse no estorbar y eso va a posibilitar ese diálogo social del que yo hablé que no tiene nada que ver con un pacto social o con esas vainas que sean publicitadas ¿cuál sería su planteamiento licenciado León sobre este tema? a mí me atrae mucho lo que dice el licenciado Reyes Mayen porque el sector privado abomina de esa intervención del gobierno en una forma constante pero muchas veces sí vive buscando su apoyo como una sombrilla el caso del café por ejemplo el caso del algodón ahora lo plantean en el congreso entonces están buscando la protección del gobierno yo quisiera hacer una interrupción y preguntarle a Vitor Hugo ¿quién es el sector privado? es que otro gran problema en Guatemala es ese el sector privado los trabajadores digamos yo por ejemplo yo soy sector privado yo por eso me refiero al sector empresarial digamos el sector empresarial o productivo pues llamémosle un poco más puntualmente en ese sentido el que tiene su tienda en el mismo pueblo que estábamos hablando Santa Merida y Tahuacán viene a la terminal compra pilas para vender para las linternas y todo se las lleva a su tienda a ver si las vende más caras es un especulador en el más estricto sentido de la palabra es un especulador el que siembra tomate con la esperanza de que lo pueda vender a un poquito más de lo que le costó producirlo es un especulador es parte del sector privado es parte del sector empresarial este asunto a lo que voy Vitor Hugo es que es un problema metodológico de fondo porque se piensa que el sector privado piensa de un modo y la clase trabajadora piensa de otro modo por ejemplo eso es absurdo toda la gente piensa de la misma forma yo quisiera responderla muy directamente en primer lugar en cuanto a los bonos del café y lo del algodón pues no hay nada de fondo no hay la búsqueda de una protección del estado hay la creación de algunos mecanismos financieros contundentemente no se está buscando subsidios pero yo creo que es muy importante el tema desde la perspectiva de que creemos que debe salirse el gobierno de las decisiones que hay una política cambiaria transparente que no se privilegie a uno u otro sector con el tipo de cambio etcétera ahora si el estado va a seguir rigiendo pues los grupos de presión van a seguir ejerciendo para buscar sus beneficios esto es muy claro la única manera de que no se ejerza presión y que no haya quien esté buscando que se le den privilegios es que no haya quien los dé y por eso hay que quitarle ese poder al estado bueno yo creo que es desafío desarrollo es grande no es un desafío que se puede resolver en tres años que quedan de gobierno es un desafío que requiere una generación 10 20 años de trabajo de todos creo que hemos avanzado dos primeros años en que estamos construyendo hemos visto algunos ejemplos de consensos algunos ejemplos de cosas muy positivas hay errores hay problemas que resolver creo que lo importante es hablemos del desarrollo en primera persona y hagámoslo todos juntos como un esfuerzo de los guatemaltecos para una mejor Guatemala ministro ¿cuánto tiempo más lo vamos a tener de ministro de finanzas? bueno yo soy un hombre que cree que no hay mayor honor para un guatemalteco que servir a su patria y mientras yo pueda servir a mi patria llevando adelante un programa de desarrollo empujando con el gobierno cambios que yo considero que son de fondo y positivos para el país yo soy dispuesto a estar o sea que vamos a tener eficiencia en el cobro de los impuestos en los próximos dos años y medio lo cual pues vemos que va a ser así de cualquier manera para terminar nada más quisiéramos agradecer su presencia especialmente al ministro de finanzas como a otros funcionarios públicos que vienen a este y a otros foros en los que se discuten todos los problemas en los que normalmente les cae palo y se les ataca mucho pero eso en todo caso debe ser otro índice o otro indicio de que estamos en un proceso positivo con una buena tendencia que todos quisiéramos que fuera más rápida que lamentablemente no lo es pero hay que seguir trabajando para que algún día este país prenda la mecha y explote el desarrollo así que gracias a ustedes y con ustedes regresamos la próxima semana en Libre Encuentro Nosotros ¡Gracias!